Este programa es traído a ustedes por Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners Muy buenas tardes mis amigos televidentes, bienvenidos a la hora del canto. El sabor, el suiz de todos los domingos a partir de la una de la tarde con la señal que nos duele, Super Canal Calibe. Usted se preguntará qué quiere decir esta bata. Estamos siendo reconocidos, pero antes, mi colega, mi ganchanchana, la judía de la TV, la viva, no la va a decir bien. Hola, bendito, que guapo se te ve. Ah, porque el agua, el agua es el milagro. Esto es Francisco de Rosario Sánchez, un padre de la patria. Son tres que son los protagonistas de la seguridad de México. Juan Pablo Guante, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Meña. Entonces, que estoy diciendo el segundo, ¿verdad? Es un montón de gente. Tremendo, yo ni me lo creo ya. Francisco de Rosario Sánchez fue abogado, fue político y también fue... Héroes. Correo. Y yo no soy médico ni abogado tampoco es dinero, pero tengo el estudio. Y bueno, él murió a los 44 años, la misma es la que tengo en este tiempo presente. Es decir, que tremendo honor, gracias a esa magnicia y al comité del PIDI Festival Estatal Dominicano de New Jersey por este gran honor. La verdad, con el compromiso es mayor, más grande con todos ustedes. Es decir, que... El Benítez. Oh, lindo, lindo para anunciar que hoy día en nuestro programa tenemos, por supuesto, la clásica que viene con sus requisitos de la parábola. Que a todo el mundo le gusta y que ella siempre... Somos bellas, somos bellas. Bueno, antes de todo el mundo le está gustando, porque la gente va a ser casi igualito a ella. Bueno, también tenemos el niño, pero es el niño de la bachata que viene a promocionar sus eventos que realiza anualmente. Es decir, que nosotros también estamos siendo reconocidos. Es el servidor a la trayectoria. Y a diez años aportando a la industria, a ver, Rodríguez, el cante de... Gracias a ustedes. Y por supuesto, también nos trae a un grupo de jóvenes, que no es un nudo, o un río. No sé, son tres, pero están muy bien. Los chicos están compensados, pero vamos a apoyarnos ahí. Porque en grande venta y apoyamos a la gente todo en el comportamiento, por supuesto. Por supuesto, también le traemos a ustedes lo que es el tercer aniversario de Comparo Puso por Market. En Pasey, que fue por todos los grandes. Le dieron muchos artículos domésticos, de todo un poco, pero especialmente un caro del año. Y adivinen qué sabe la lima, la diva, no Lola, Miriam Cruz. ¡Ay, claro, porque acá está bien, Miriam Cruz, que tenemos la otra lima, la línea de un grado. ¡Oh! Este gran evento, señores, es presentado por Jay Peña y Alberto Cruz Management. El 23 estamos en el diálogo de Germán José Alejandro, el río José María Ferreira. Pero el 6 de octubre y el 7, manténgase en sintonía para que vean que tenemos a Miriam Hernández, la diva de Chile y del Nacional. ¿Pero el mismo asesco? ¡Oh, pero, pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú no sabes lo conté, no me sentí, 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 no me sentí. Bueno, mira, como contenido, eso es todo, es decir, que también en esta tremenda cara, vamos a disfrutar también a bailar, con el caballo mayor, Johnny Ventura. ¡Ay, claro, estoy esperando los romances, así que yo me puedo ir, yo, no me sentí, 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 no me sentí. También tenemos, aunque Guatemala, Honduras, Chile, Perú, estamos expandiendo más, gracias a Papá Dios y también a nuestro hermano, llena la raza, allá supo el canal Caribe, es decir, que el Tantv, señores, también. ¿Y cómo es Lula? ¿Qué quiere decir eso? ¿Nuestra red social? ¿Qué quiere decir eso? Hola amigos, les saluda Víctor Cámara, en nombre de Cash Flow Partner y Cash Flow Capital Group. Queremos invitarnos para este 19 de septiembre a las 7 de la noche en Nueva York, a nuestro seminario de inversión. Los esperamos en Rockland County, 56 West Broad Street, en Haverson, New York, Nice Columbus. Allí vamos a tener oportunidades de bienes raíces, la mejor forma de invertir en este hermoso país. Y por supuesto vamos a aprender cómo hacer crecer nuestro dinero de 5 a 10 veces más que depositado en su banco. Llame ya al teléfono que aparece en pantalla y reserve su asiento que es totalmente gratis, pero los cupos son limitados. Recuerden, este 19 de septiembre a las 7 de la noche en Nueva York, que Cash Flow Partner y Cash Flow Capital Group los está esperando. Leña y carbón restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y carbón restaurant, 5 estrellas para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más, especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street, Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en la Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, castellados, ventanas, solución, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita. Internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue. Patterson, New Jersey. 9736-8975-33. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente. En Patterson, New Jersey. ¡Suscríbete! 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 semana semana dominicana con gran apoyo con personas de todas las realidades y aquí está este servidor que ha sido reconocido con esta banda con el padre de la patria francisco de rosario sánchez tremendo honor poder llevarla así conocer los sánchez políticos y yo no soy médico ni abogado ni tampoco el que estamos señores del benicia casa llena señores lo que está pasando a esta luna valdivia la presentadora del can tv perú perú diciendo presente todas las personas que van a desfilar con su banda rosa salles ahí la altura de la cultura a través de esos muchachitos y están felices de la vida la gente del parque san miguel aquí tenemos por aquí hermano y esa seriedad comunicador del año y ¡Suscríbete al canal! 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 El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre, La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey, coma con fe en La Fe Restaurante. ¡Suscríbete al canal! Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today, 973-881-8568. And get your smile back. Sterling Afortunado presenta premios urbanos 2018, jueves 20 de septiembre en Armory Theater. A las 7 de la noche será La Cumbra Azul. Este año dedicado al Dominico Boricua, el artista más importante de la música urbana de estos tiempos. ¡Ozuna! En honor al concejal y Danis Rodríguez. El político dominicano más influyente desde New York. Nominados e invitados especiales, musicólogos, secreto, El Mayor, Chimbala, Sekibiciri, El Alfa, Mozart La Para, La Insuperable, Don Miquelo, Urbanda, Grupo de Ahora, Mickey Woods, Sex Appeal, Gillo Zarante, Ala Hazza, Super John Zeta, Oscar Zarante, Flow Mafia, Boydiboy, Andy Brown, Carolina Herrera, Brea Frank, Francisca La Chavel, DJ Joan, DJ Anthony Ray, DJ Anneudi, DJ Chocolate Radio. DJ Deleon, DJ Factory, previo a la trayectoria radial, Alex Sensations, los número uno de la farándula en Nueva York, Los Bochincheros TV, los dueños del circo, Coco Cabrera, Janeiro Matos, Michael Miquel, Rubio Charlie, El Pachá, Apocalipsis, el debut en Nueva York, de la voz más dulce de la salsa, Luis Mee, debut mundial de la nueva estrella de la bachata, Arturus. Premio a la excelencia de la música tropical, al dominicano más importante de todos los tiempos, Frank Reyes, Máximo Galardón, el Nobel de la bachata, Zacarías Ferreira. Premio a la trayectoria actoral latina, Víctor Cámara, Máximo Galardón actoral, al actor más importante de Latinoamérica, Harry Heiner. Te invita, Univision cuarenta y uno, X noventa y seis punto tres, Telemicro Internacional, Coca-Cola, T-Mobile, Curse Light, McDonald's, Ushua Productions, Anduker Manager, Chico Mambo Promotions, Alexis Furniture, Cibilo Moronta ocho cero nueve lounge, Máquinas Hill, Angie Music, Kia Mundo Record, Brasil Lounge, Manso Cuba Lounge. Jueves veinte de septiembre, Armoni Tear, Armoni, seis cincuenta y uno west, dieciséis street, New York, información nueve diecisiete tres siete uno, seis ocho diecisiete. En las redes sociales, premios urbanos. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar dos mil veinte por el partido del PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en el CAM TV. Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El CAM TV, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Ella es la artista más querida de Latinoamérica. Sus canciones han enamorado a todo Estados Unidos. Ella es Miriam Hernández. Miriam Hernández. Amor noventa y tres punto uno te invita a disfrutar de dos grandes conciertos con la diva de Chile. Miriam Hernández. El sábado seis de octubre en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Y el domingo siete de octubre, porque el lunes no se trabaja, en el Teatro United Palace de Manhattan. Dos únicas presentaciones. Dos noches llenas de romances. Miriam Hernández en concierto. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Boletos Express.com, en La Casa del Mofongo, en la Nueva España de la 173 y San Nicolás, o llamando al 888-561-8757. Produce Alberto Cruz Management. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Gracias por mantener la sintonía. Ya estamos de regreso con ustedes en el segmento artístico Lula Valdivia. ¿A quién tenemos aquí? ¡Al niño! ¡Al niño de la bachata! ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Niño, vamos a cambiarte ya el nombre, ¿ah? Oye, dijo producción por ahí que los pañales. Yo pensé que eso era lo que me iba a decir. ¿Los pañales? Que los pañales. Eso es lo que yo pensé. Ese está aprovechando, que siempre anda con los cacabeles, con los guillos, buena ropa, buena pinta y buen perfume. ¿Sí o no, Lula? ¡Oh, my God! Eso quiere decir que te está yendo muy bien, niño, ¿verdad? Claro que sí. Antes que todo, quiero saludar a toda la audiencia del Can TV que nos ve a través de Super Canal Caribe. Un saludito para todos ustedes. Muchas bendiciones. Gracias, Abel. Gracias, Lula. Por siempre tenerme presente y hacerme parte siempre de su programa. Bueno, aquí la verdad que apoyamos a las personas que trabajan. Esa es verdad. Están grabando videos. Lula, ¿cómo que hablas un poquito? Bueno, el niño me sorprende siempre. ¡Mentiroso! No, porque está trabajando. No solamente es cantante, también es productor, promotora, hace eventos, ¿verdad? ¿Qué nos traes ahora? Bueno, tenemos de todo un poco. Tenemos los premios hispanos a la música latina. Yo estoy ahí. Tenemos los premios hispanos, claro que sí. A la música latina, claro que sí. Ya obligado es que deja la entrada. Claro que sí, donde Lula también, claro, está nominada Lula. El Can TV, que es un programa con mucha variedad. Un programa, bueno, y puedo decir que es el número uno en Super Canal, porque sale a las 12 del día. La hora, mira, la mejor hora cuando uno está almorzando y mirando su programa. Esa hora es la que sale el Can TV, porque yo digo que este es el número uno. Y la audiencia lo dice, ¿sí o no? Bueno, los numeritos no mienten. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, tenemos entonces el 16 de septiembre lo que son los premios hispanos de la música latina, donde tenemos grandes personalidades, buenos grupos, que más adelantico por ahí vamos a tener, creo, uno de los grupos que va a estar nominado. Entonces, pues estamos... Siempre apoyando a los jóvenes también. Claro que sí, trabajando siempre fuerte. Y aparte de eso, acabo de tirar mi nuevo video musical que se titula Mentiroso. ¡Mentiroso! No hablo de mentira y sigue adelante. Claro que sí, claro que sí. Sí, se llama Mentiroso el video musical, donde tengo la participación del actor Harry Gaynor. Oye, ¿cuándo lo traes al Can TV? Bueno, muy pronto, ya muy pronto va a estar por acá nuevamente Harry. Y tengo, pues, buenas, grandes personalidades. Por ahí tengo dos modelos muy bonitas, Nastya Aranda, Delin González. Y, bueno... Oye, la verdad que el hombre viene preparado, ¿eh? Eso es, eso es sin fallar, paso por paso. Pero, ¿cuántos eventos produce el niño en la bachata al año? Porque veo que tú no descansas, toma vacaciones. ¿Cómo lo haces? Bueno, pero tengo más o menos 10 eventos tenemos al año. Aparte de mi música y también, pues, también trabajo con algunos muchachos aquí en el Escola Borro, pues, para ponerlos en los medios que yo conozco y, pues, para que vayan abriéndose camino. ¿10 eventos? ¿Tú lo sabes de memoria los 10 eventos? Claro que sí. ¿Albranca? ¡No! Tengo los premios centroamericanos, premios hispanos, tengo América tiene talento, premios sin frontera, tengo los premios internacionales. Bueno, yo creo que la segunda parte ya es cinco más o más grandes. Bueno, ¿y el que viene ahora? Bueno, los que vienen ahora son los premios hispanos de la música latina, que se van a hacer el 16 de septiembre. Van a ser en un lugar súper bonito, muy elegante, en Queens. Y te digo, tengo grandes artistas, tengo a Alex Bueno, que va a estar ahí también diciendo presente, va a recibir un premio a la excelencia musical. También tengo al señor Eduardo Serrano, que es un primer actor. ¡Uy, el actor! ¡Oh, my God! Las novelas, ¿no? Claro, y también tengo al primer actor, William Colmenares, también actor. ¿Quién no lo vio? En Gata Salvaje. Lula, tú que estás diciendo atrás de cámara que te ve al niño de la bachanda que traiga un actor de eso. Tú te atreverías a darte un beso de novela aquí frente a las cámaras del cante B. ¡Un beso de novela! ¡Dicen que son de mentiras! Yo soy atriz, ¿por qué no? Ahí le gustó, ¿ya se atreve a decir? Claro, ya Lula, ya Lula, ya dijo que sí, ya se río. ¿Y tú no era el actor? ¿Tú no era el actor? Bueno, hoy tú va a actuar. Hoy tú va a actuar. Bueno, también estoy informado también que estaba en el cante B, está siendo invitado para estas premiaciones, donde este servidor también va a recibir un reconocimiento, un premio a la trayectoria. Diez años de trayectoria entregando al corazón, el alma y el cuerpo a todos ustedes. Eso es así, claro que sí. Vamos a darle el máximo galardón por sus diez años a Bel Rodríguez y al cante B, claro que sí. Y también Lula va a recibir su premio como artista internacional y también como presentadora de televisión. ¡Yay! ¡Qué, pero bien! Es decir que yo tengo una sorpresa más grande por ahí para Ramón Solís también, algo que le mandaron a él, que le enviaron, que le vamos a dar entrega. ¡Qué lindo! Junto con todos los artistas que tenemos artistas aquí ahorita. Estamos muy premiados, ¿ah? Hemos estado en la gala dominicana, yo de madrina, tú de... Bueno, yo estoy siendo reconocido como Francisco de Rosario Sánchez. ¡Qué lindo! Es un padre de la patria de la República Dominicana. Después de Juan Pablo Duarte viene Francisco de Rosario Sánchez. Mira que él fue abogado, fue político y activista y murió a la edad de 44 años, la misma edad que tengo yo en este mismo instante. Mira, qué bonito, sí, la gente nos ha recibido este año con muchos galardones. Realmente estamos muy felices. Y llegando a la parte final, en breve vamos a tener artista aquí tocando guitarra en vivo. Ellos vienen muy afinados. ¿Cómo se llaman ellos? Bueno, va a estar Dezequiel y va a estar Mauricio y van, bueno, todo el grupo. Y vamos a hacer un can más adelante. Así que, ¿qué te parece? Perfecto. ¡Ramón, llévatela! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjame! Terminamos de grabar, Ramón. Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto ya, antes de que se vaya el verano. Claro, hablaste con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners. Número de teléfono en pantalla. Micro préstamos para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir que el 90% de las personas que aplican califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir que si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan dinero para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayuda a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdenme en eso. Es decir que, número de pantalla, márcalo, pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street, Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos para brisas, astillados, ventanas, sorrows, fuertes, latiadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. De Prestige Aurogras. Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita. Internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue, Patterson, New Jersey. 9736897533. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente en Patterson, New Jersey. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Hola, ¿qué tal amigos del Cante B? Abelito, Ramón, miren, ¿dónde estoy? No, no, estoy en República Dominicana, por si acaso. Pero aquí está la bandera. ¡Yé! Estoy en el Perú y hemos venido a visitar a una familia dominicano-peruano. Y ellos nos van a contar toda su historia, cómo se conocieron, cuántos niños tienen, está hasta la mamá, la abuelita, etc. Y vamos a comer algo también. Estoy muy emocionada, así que vamos a conocerlos. Mi nombre es Lady Sánchez Terrero, dominicana, oriunda de San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán. ¡Qué lindo! Debe ser. El amor me trajo. El amor te trajo, pero vamos... ¿y cómo fue? Cuéntame, ¿te enamoraste allá o viniste aquí? Efectivamente. Mi esposo es militar de la Fuerza Aérea del Perú y él estaba en Haití con los cascos azul de la ONU. Entonces, Badú es la página culpable de eso. Por ahí nos contactamos, comenzamos a hablar y ya de eso hace nueve años, diez años. ¿Y qué le viste al peruano? El pelo. ¿Mucho pelo? No, su pelo lacio, no es mentira. Su pelo lacio, sus rasgos así tan marcados, que para nosotros era súper hermoso eso, ¿no? Y sigue siéndolo. Bueno, sí. Un poquito achinado. Este para mí o para nadie. Bueno, antes de que presentara a tu esposo, quiero que me presentes a tu linda familia. ¿Todos nacieron en el Perú, en la República? No, todos nacieron en la República Dominicana. Ella es mi madre, la matriarca de la familia, la señora Elcinia. ¿Cómo estás, señora Elcinia? Muy bien. ¿Qué le gusta del Perú? Me gusta el frío. Y la comida. La comida rica. ¿Y ha aprendido a hacer algo de comida? Sí. Casi todo. ¿Qué, por ejemplo? Hago lo mozartado, hago estofado. ¡Qué rico! Tallarín. ¡Qué rico! Tallina. Es arequipeña. Es una arequipeña. ¿Y qué les gusta de Arequipa? A ver, preséntame a tu hija, que es tan linda. Ella es Jocelyn, es la esposa de mi hijo, Wander. Y mi hija, pues más que todo, la trato como una hija, más que como una nuera. ¡Ah! ¿Y qué te gusta de aquí? Bueno, el clima. Y pues la gente me ha tratado muy bien. Y preséntame a tu esposo. Acá está mi amado esposo, el señor Wilber Vilca, Apasa. ¡Uy! Un peruano, un maravilloso esposo y excelente padre. ¡Qué lindo! Arequipeño, ¿verdad? Arequipeño, sí. ¡Se nota! Somos arequipeños los dos. ¡Qué gusto! ¡Mi paisano! Claro, somos paisanos. ¿Cómo fue la historia? A ver. Nosotros nos conocimos en Santo Domingo. Yo estaba en misión con los cascos azules en Haití. Nos conocimos a través de internet con mi esposa. ¿Y qué te gustó de él? Su personalidad. ¿Y a ti qué te gustó de él? La de él, su pelo. ¿Qué le he dicho? ¿Verdad su pelo? Yo me dormía en esto, mira. Así, así. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene el pelo? Bueno, porque tú sabes, tú conoces dominicanos, ¿no? Sí, zambitos. Yo vi el cabello, esto no es lacio, es que me han laciado para la entrevista. Entonces, verlo a él, yo decía, no, aquí mejoró la raza, como si se tratara de un schnauzer o algo así. Bueno, ¿y fue difícil acostumbrarse? Bueno, todo cambio es difícil, pero cuando hay amor todo es posible. ¡Qué bonito! Y estas niñas, cuéntame, ¿cómo se llaman? Bueno, ella es Gabriela, tiene ocho años. ¡Qué linda! Y ahí está ella. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindas! ¿Y les gusta más República Dominicana o el Perú? A mí me gustan ambos. ¡Qué linda! ¿Y a ti, mi amor? Me gusta un poco más República Dominicana. ¿Por qué? Es que es mi tierra donde nací. ¡Ay, qué linda! Bueno, aquí estamos ya con toda la familia. A ver, vamos a hacer un paneo de la abuela de ellos, ¿verdad? Tu mamá, tu suegra. ¿Qué tal te llevas con tu suegra? Muy bien, con la doña. Ay, así es. A ver, algo que le quiera decir a los dominicanos, porque aquí tenían que estar más, ¿verdad? Sí, quiero decirle a los dominicanos en Perú, comunidad que dignamente he fundado, de la cual soy activista comunitaria, que sigan adelante con sus proyectos de familia. La mayoría están casados y que sigan trabajando, echándole punche, sabemos que es difícil, pero Perú nos ha tratado bien y nos ha acogido. Muchísimas gracias. Bueno, con estas lindas palabras les vamos a decir chao y ya nos vemos allá en Nueva York y estoy aquí en Arequipa. Y vamos a comer, claro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, salud, que rico, nos vemos Abelito, nos vemos el cante B, ah, un momentito, todavía no, hay algo que les tengo que decir, miren, yo voy a decir Ramón y ustedes todos dicen llévatelo, ¿ok? A ver, Ramón, llévatelo. Yo también lo sé bailar, no te creas. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los que vive, en qué es la última vez, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los que vive, en qué es la última vez. ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi amor! Muy buenas tardes, amigos televidentes. La clásica con ustedes en su programa favorito, el cante B, por Super Canal Caribe, la señal que nos unes. En mi cemento farandulero, vamos a iniciarnos con Juan Luis Guerra, que respondes a comentarios sobre su iglesia. El cantador dominicano Juan Luis Guerra salió al pasos a las declaraciones de una pastora, de una congregación de esta capital, que afirma que el autor de las avispas se había alejado de la iglesia que ella dirige por celos de su esposa Nora. La polémica de declaraciones de la pastora Lucy Cosme se dirigieron rápidamente a otros países, donde Juan Luis es muy querido. Juan Luis nos dice, con relación a mi llamado, tengo 12 años congregándome en una sola iglesia, más que vencedores, de la cual soy director de alabanzas y de adoración. Es el mayor privilegio que un músico puede tener. Mi bendiciones para Juan Luis Guerra, y por otro lado, nos vamos con Chiqui Rivera, que revela su secreto para bajar de peso. Como lo dice hola doctor, desde que Chiqui Rivera ha hecho sus últimas apariciones en público, la pregunta de muchos gira en torno a cómo le ha hecho para bajar poco a poco de peso. En los últimos meses, una de las fijaciones de Chiqui Marín, la hija de la fallecida Jenny Rivera, se ha encentrado en su figura, motivo que ha llevado a consultar a expertos para bajar de peso. De acuerdo con la revista TV Nota, ella ha encontrado las respuestas a sus problemas de bácula en los jugoterapia. Como su nombre lo indica, se trata de un reime alimenticio, basado en el consumo de jugo de fruta y verdura. ¡Bella Chiqui Rivera! ¡A mí me encantas! Bueno, y nos vamos por otras noticias. Chedi García revela diseñador, niega vestido y le llama a Chopa. ¿Cómo no cuenta más VIP? Celebración de su 10 años como comediante, a lo que éste le respondió que ella era muy Chopa. El modista no solo se conformó con llamarla a Chopa, sino que también la designó diciéndole que era una comediante de telemicro y su público de carwatch. No cuenta Chedi, un diseñador de moda, a quien le pedí que me vistiera para el show del Manaloa que yo tenía celebrando mis 10 años. Un día me dijo, tu público es de carwatch, nunca podrá ponerte un diseño mío, porque tu público no lo vas a valorar. La llamada mamá del humor dijo que año más tarde logró ponerse todo lo diseño de los más reconocidos diseñadores nacionales. Me encanta la Chedi García. Por primera vez, Araceli Arámbula habla sobre la serie de Luis Miguel. Noticia P por Español. La transmisión por Telemundo y Netflix. La serie de Luis Miguel ha reabierto vías heridas del pasado del cantante que no todos conocían. Desde la mala influencia que ejerció su padre con él durante su infancia. No obstante, aún falta mucha tela por cortar sobre la vida del sol de México y nuevo personaje por entrar a la historia. Uno de los más esperados es Araceli Arámbula, quien fue la pareja del artista desde el 2005 al 2008 y con quien procreó a sus dos hijos. La que fuera protagonista de la asistosa telenovela La Patrona, hablaba por primera vez sobre la serie en un encuentro con prensa mexicana. Donde la bella actriz dejaba claro que no le gustaría formar parte de la historia y que no había dado autorización para ello. Araceli Arámbula, bella, hermosa, a mí me encantas. Y para finalizar, a Damari López, disfruta de sus bellas vacaciones en Tulum. Para Damari López y su familia, las vacaciones no han terminado. La conductora de un nuevo día y su prometido Toni Costa dijeron adiós a todo el estrés y a las agendas laborales para relajarse al máximo en un lujoso resort en Tulum, México. En unas vacaciones así, también estuvo presente su hija Alaya, quien no ha dejado de nadar en estudio. Que la también actriz ha dedicado por completo disfrutar de la vista. En esta escapada, Damari López y Toni Costa están acompañados de la familia Costa. Que desde hace semanas llegaron desde España para un verano inolvidable. Bueno mi gente bella, eso era todo por hoy. Sigan en sintonía en su programa favorito, El Can TV. Por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Y síganme en las redes, La Clásica RD. Y recuerden mujeres, que somos bellas. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Carlota, la más barrial. Hola mis cueroces y chulos, yo soy Carlota, la más barrial. Y vengo aquí para invitarle a todos a que sintonicen siempre El Can TV. Adiós, El Can TV. Palabras sobras para El Can TV, con cariño. Para El Can TV. Mi gente de El Can TV. El Can TV, El Can TV. El Can TV cumple los años en el paro. Los santitos, su señor. La gente de El Can TV, gracias. El Can TV, los quiero mucho. Sigan con El Can TV. El Can TV está bom. No se pierdan El Can TV, porque usted sabe que se pierde lo mejor. Si no, pregúntaselo a mami. Ay, 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 ay. Ah, ay, ay, ay. Quizás será que te cansaste De las excusas Y del vaivén De la ciudad En ocupar el lugar Que ocupó otra persona Y que tú no pudiste llenar De escuchar los engaños Más dulces y tiernos Porque vale más una mentira Que una verdad sin sentimientos Tan solo fueron espejismos Que te lastimaron Y yo sin saber Debí alejarme de ti Cuando estuve a tiempo No pude hacerte feliz Esto es un sufrimiento Nunca fui para ti La persona indicada Y aunque lo que se hace con amor No tiene arrepentimiento Te deseo lo mejor Y perdón De veras me arrepiento Escuchar los engaños Más dulces y tiernos Porque vale más una mentira Que una verdad sin sentimientos Tan solo fueron espejismos Tan solo fueron espejismos Que me cautivaron Y yo sin saber Y yo sin saber Debí alejarme de ti Cuando estuve a tiempo No pude hacerte feliz Esto es un sufrimiento Esto es un sufrimiento Nunca fui para ti La persona indicada Porque lo que se hace con amor No tiene arrepentimiento Te deseo lo mejor Y perdón De veras me arrepiento Me arrepiento Y la 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 Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento De veras me arrepiento Gracias. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568 and get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en la Fe Restaurante. Saludito mi gente, nos vemos este próximo domingo 16 de septiembre en los premios hispanos de la ciudad de Nueva York. Así que lo saben gracias niño de la bachata. Domingo 16 de septiembre, premios hispanos Ciudad de Nueva York. Ahí nos vemos. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. Y tú, ¿qué esperas? Estar Liga Fortunado presenta Premios Urbanos 2018, jueves 20 de septiembre en Armory Theater. A las 7 de la noche será La Cumbra Azul. Este año dedicado al Dominico Boricua, el artista más importante de la música urbana de estos tiempos. ¡Ozuna! En honor al concejal Idanis Rodríguez, el político dominicano más influyente de New York. Nominados invitados especiales, musicólogos, secreto, El Mayor, Chimbala, Secky Bicini, El Alfa, Mozart La Para, La Insuperable, Don Miquelo, Urbanda, Grupo de Ahora, Mickey Woods, Sex Appeal, Gillo Zarante, Ala Hazza, Super John Zeta, Oscar Zarante, Flow Mafia, Boydiboy, Andy Brown, Carolina Herrera, Brea Frank, Francisca La Chavel, DJ Joan, DJ Anthony Ray, DJ Aneudi, DJ Chocolate Radio. DJ Deleon, DJ Factory, previo a la trayectoria radial, Alex Sensations, los número uno de la parándula en Nueva York, Los Bochincheros TV, los dueños del circo, Coco Cabrera, Janeiro Matos, Michael Miguel, Rubio Charlie, El Pachá, Apocalipsis, el debut en Nueva York, de la voz más dulce de la salsa, Luis Mee, debut mundial de la nueva estrella de la bachata, Arturus. Premio a la excelencia de la música tropical, al dominicano más importante de todos los tiempos, Frank Reyes, Máximo Galardón, el Nobel de la bachata, Zacarías Ferreira. Premio a la trayectoria actoral latina, Víctor Cámara, Máximo Galardón actoral, al actor más importante de Latinoamérica, Harry Hegner. Te invita, Univision cuarenta y uno, X noventa y seis punto tres, Telemicro Internacional, Coca-Cola, T-Mobile, Curse Light, McDonald's, Ushua Productions, Anduker Manager, Chico Mambo Promotions, Alexis Furniture, Cirilo Moronta, ocho cero nueve lounge, Máquinas Hill, Angie Music, Kia Mundo Record, Brasil Lounge, Manso Cuba Lounge. Jueves 20 de septiembre, Armoni Tear, Armoni, 651 West, 16 Street, New York, información 917-371-6817, en las redes sociales, Premios Urbanos. Mis amigos del CanTV Super Canal Caribe, así amanece hoy la ciudad de Paseig con lluvia, pero ni la lluvia ha podido detener, señores, lo que es el 13 aniversario de Compared Food Super Market en la ciudad de Paseig. Ellos todos los años celebran su aniversario y regalan al pueblo, señores, pila de televisión, televisores, electrodomésticos, Chipeta y Miriam Cruz en tarima, señores. Entonces, ¿cuánto tiene Compared Super Market que dar en retorno de todo lo que el pueblo le da a ellos durante el año? Es decir que hoy Paseig está de fiesta, Paseig New Jersey, Miriam Cruz en tarima, Chipeta. Bueno, ahí yo y mi productor estamos ahí en la tómbola, es decir que uno nunca sabe si el CanTV trena a Chipeta este año. Pero lo que es que hay muchos de los otros domésticos, vajillas, muchos premios y regalos. Es decir que Compared Food Super Market votó la casa por la ventana, aquí se está pasando bien. Es decir que vamos para la tarima y a seguir gozando con el público que hoy le está pasando bien y todo el mundo se va surtido para su casa. El CanTV, Ramón, llévatelo. Miriam, Miriam Cruz, ¿cómo te sientes ser la persona aquí que el pueblo te está esperando? Una Chipeta. Y Miriam Cruz en tarima. Pero muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Amén, que Dios te siga bendiciendo, Miriam Cruz. Y a romper tarima, Ramón, ahora sí. ¡Bella, espiritual y físicamente como es nuestra viva! ¡Bella, espiritual y físicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejen las gracias a ustedes, pero es para despedir. Es decir que espero que hayan disfrutado de este tremendo contenido que fue preparado para todos ustedes. Gracias a Dios por mantener la sintonía con nosotros semana tras semana, ya lo saben, todos los domingos de la tarde. Nuestras redes sociales, el Cante de Show, no te lo pierdas. Nuestras redes sociales, YouTube, Facebook o en todas partes, el Cante de Show. Es decir que aquí la fiesta está demasiado buena. Francisco de Rosario Sánchez, como les dije, gracias a esa mantilla. El Cante de Show aquí nos va a ayudar a despedir este programa. Oye, el Cante de Show estamos despidiendo aquí. Y muy pronto tenemos un barbecue con pecado y todo en la pastilla con el profe. El próximo domingo lo esperamos del profe, para primer mercado, con el primer interés en el Senac, y el trato en el Valleca, donde el profe, el Cante de Show y una vaina en el Senac. Para que sea, para allá, parece que, gracias a Dios, también esa mantilla, porque se han unido aquí dos personas que empezaron de cierto tiempo y seguimos aportando la industria y creciendo. Bueno, debes de dos, ya te usaron. Así que, yo digo, me aportes y llévatelo, ¿vamos? ¡Llévatelo! ¡Vamos a la ventana, venga! ¡Coñóneme todo!